Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal chicos, bienvenidos de nuevo al siguiente capítulo de Final Fantasy VII Ante todo gracias como siempre a los que me seguís chicos, a los que compartís un poco de tiempo en el canal para ver los vídeos, comentar, darle likes como siempre Y nada, pues vamos a continuar Vamos a ver, estamos en Midgard Vale, tenemos que entrar para completar toda la parte del disco 2 chicos Con lo que es igual, bueno pues en este capítulo completaremos todo el disco, el disco 2, vale Ya os dije que antes, pues completéis, digamos todas las tareas secundarias, vale, de este disco Como por ejemplo las tareas de Gutai, completar toda la parte de la pagoda Y bueno, todo lo que se hace allí, pues completarlo, completarlo ya, porque si entráis Bueno, pues aquí acaba el disco, no podréis salir al mapa mundi, vale Y cuando comience el disco 3, pues esa parte, la parte de Gutai, pues no se puede completar, vale No sé si la pagoda se puede hacer, eso ya no estoy seguro, pero En fin, por si acaso puedes hacerlo todo ya y ya está, vale Así que, bueno Muy bien, saltaremos en paracaídas sobre Midgard Por el aire, está claro que por tierra no se puede hacer nada Ya estuvimos de hecho por tierra En el último capítulo concretamente para Bueno, entrar en, ya lo viste, en el mercado muro Recipio del juego Conseguimos el arma última de Tifa, corazón Y un par de cosas más Pero bueno A ver Elige entre los personajes de abajo, ¿quieres cambiar los componentes de tu equipo? Pues sí Buena pregunta, pues sí, pues quiero cambiarlos Vamos a que me la Tifa por Yuffie Venga Hacer puñetas Tifa ¿Quieres dejarlo como está? Sí Allá vamos O debería decir Ajeboy El mítico Ajeboy, ¿no? Sí, Aki Cloud Joder, podría decir eso Esa frase tan mítica, ¿no? En la historia de los videojuegos Bueno Anda, qué chulo, tío Tenéis dotes de paraguidistas Hostia puta, tío Qué bueno Joder Me hubiera gustado saber qué demonios hubiese hecho a Eris En esta parte, ¿no? Si hubiese Aterrizado justamente con el resto del grupo O bien se hubiese despistado, ¿no? Aunque posiblemente yo creo que se hubiese despistado Si hubiese sido el mapa Concretamente Con lo todo pequeño Madre mía Para descansar la pobre, pues En fin Vale, un punto guardado Vamos a ver Necesito, necesito Cinta La otra cinta No sé quién la tiene puesta Creo que era Tifa Vamos a ver PHS Tifa, ven a mí Vamos a ver que te quite las cosas Cinta Vale, venga, fuera No me seas Golosa Aro de runa Vale, bueno Así lo dejamos Mateas, fuera Vale Vamos a poner a nuestra querida Yuffie Tifa Al banquillo A chupar banquillo Muy bien A ver Os aconsejo que Antes de entrar Os aconsejo que pongáis Accesorios como cinta Vale Y bueno Si no tenéis cinta Pues Defensas Antes del estado de confusión Porque en esta parte Hay enemigos Que causa en este estado Chicos A ver Anillo Anillo Paz Si, anticonfusión Locura Furia y tristeza Vale Bueno A ver Vamos a poner El cesador este Muy bien Dos cesadores Vamos a poner Espera Aro de minerva Vamos a ver Un momento Esto Bueno Vais a ver que En este capítulo Posiblemente Vamos a conseguir Una de las mejores materias Chicos Del juego Vale Que va a ser la materia Elemento W Gracias a esto Podemos empezar a duplicar objetos Como locos Cualquier tipo de objeto Sea de apoyo Sea arma Sea accesorio Sea armadura Pues se puede empezar a duplicar Vale Pero para esto pues Hace falta Cumplir un pequeño requisito Vamos a ver Lo primero Deciros que en este capítulo De otro combate más El último Contra los turcos Contra Renon, Ruda Y Elena Pues se pueden robar Un tercer Digamos Cesador Con lo cual Si este Accesorio Bueno armadura Mejor dicho Está equipada con el Equipo Los dos que tenemos Pues Se puede empezar a duplicar Vale Para digamos Tener el máximo De ellos 99 Pero para esto Hace falta equiparlo Chicos Ponerlo si o si Vale Los dos Y también se pueden quitar Es lo que estoy mirando A ver Aro de Minerva Está aquí Vale Pues tampoco lo dejéis Libre Equiparlo Chicos En esta casa se motiva Vale Dejarlo puesto Y así después Se podrá empezar a duplicar Ya lo explicaré Porque de hecho Eso que hacer Un Un vídeo Aparte Explicando como se Bueno Duplican todo tipo de objetos Que se puede Vale No solamente los normales Las pociones Y demás Sino también todo Las fuentes Por ejemplo Fuente potencia Fuente magia Y demás Se pueden también duplicar Para tener aquí Pues ya sabéis Un montón de opciones Para poder Chetar Por así decirlo A los personajes Vale Esto no es que Esto no es que sea Un truco Muy común Y Ni muy visto A pesar de Bueno El tiempo que tiene el juego Pues Esos fallos No es que sean Tampoco muy comunes El más común Si es el de duplicar objetos Los normales Las pociones Los televisibles Y demás Pero Digamos El truco que no es común Es Por ejemplo El de duplicar armas Duplicar todo tipo de objetos Por así decirlo Vale Así que Eso pues Voy a mostrarlo En un capítulo aparte Vale Así que Vamos a ver Me estoy liando Ahora Minerva puesto Para Tifa Vale Muy bien Pues venga Cambiamos Y me lo dejamos puesto Como estaba Vale Zasador y cinta Muy bien A ver Materias Vamos a ver Vamos a poner aquí Dado que esta materia Bueno provoca Como ya lo vimos Muchos estados alterados Pues vamos a ponerla con Combinarla Mejor dicho Con la materia Efecto añadido A ver No se si así Podemos provocar Estados Que va a ser que si Como veis Un porrón De estados Tío Sueño Veneno Confusión Silencio Rana Y pequeño Justo los estados Que causa esta invocación Vale Muy útil ¿Verdad? Esta combinación Bestial Bueno ¿Qué más? Vamos a ver Vamos a poner Esto fuera Vamos a poner Habilidad enemiga Venga Habilidad enemiga Por aquí Para Cloud también Hostia puta Pero A ver Que quitamos Tío Super P Venga Vale Fuera Bien Yuzi Pues igual Vale Nos queda una más Para ti Otra Venga Mover Así están Vale 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 Muy bien Bueno Así se va a quedar Por ahora Así que Sigamos Adentro Genial Ya estamos aquí Muy bien Pues a ver ahora Como demonios Los apañamos Para cogerlo todo Todos los cofres Porque aquí había un montón Un montón de cofres Vamos a ver Cofres y como no combates Eso Siempre está de más En los combates Hostia puta Vale A ver Vamos por la esquíada Primero Vamos por la esquíada A ver Que tenemos Aro de Aegis Equipable con los chicos Las chicas No sé Vamos a ver Ah también Vale Equipable para todos Perfecto Que no está Bueno Nada Vamos por la esquíada Vamos por la esquíada Vale Vale Por aquí A ver Saltamos Y hostia Nos caemos Que cojones Anda Que chulo Tío Nos caemos Y nos dejamos En ese cofre de medio Ah vale Me gusta Si Muy bien A ver Ahora me voy a romper la cabeza Para coger ese cofre Ya veréis Como se nos resista Le dan por culo Y se queda ahí Así de claro Bueno Vamos Vamos Cloud Escala Venga Haz ejercicio Tío 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 ¡Gracias por ver! Vale, ¿qué tenemos aquí? Dos cofres Bueno, pues ¿cómo es este? ¡Ah! Si los combates nos dejan, tío La madre que me parió Vale, ahora que lo pienso un momento No tenemos posibilidad de... A ver... ¡Mejorar materias! Por el tipo de crecimiento que tenemos Es mayormente ninguno Con todos los personajes Bueno Con Cid solamente podemos ganar Experiencia en las materias Bueno, da igual Tampoco pasa nada ¿Esto qué es? Elixir Y este otro Fono de luz Para Cid Para el muñeco de trapo De Cid Bueno ¡Hostia! ¡Qué perrito más mono, tío! Pues venga A ver Pa' abajo Y ahora Claude se va a meter Fijaros por una tubería Que está En posición ¡Madre mía! ¿Cómo se mete por ahí, tío? ¡Hostia puta! ¡Joder! El tubo está recto, tío ¿Cómo escalas un tubo recto, Claude? Explícamelo ¡Qué bueno, tío! Bueno A ver Tenemos aquí Rayo máximo Para Barret Y ahora Vamos a rompernos un poco La cabeza La cabezota Para intentar coger esos cofres ¿No? ¿Por qué? Aparentemente ya ni más formas Para Intentar ir por más sitios Pero bueno Vamos a ver cómo lo hacemos Vamos Vale, a ver A ver, a ver Que me da a mi que esos cofres se van a quedar ahí Ya verás Porque paso de rayarme, tío Paso de complicarme la vida Por unos putos cofres, ¿no? Encima ahí teníamos otro Pero va a ser imposible cogerlos ahora, así que Venga ya, tío Esto es acoso, esto es acoso Señores, con todas las letras, putos combates, tío Encima no puedo escapar, venga ya Joder, la madre que me parió A ver, por aquí Vale, aquí viene el lío Ya este sitio es para continuar Pero los cofres que están ahí se quedan atrás No hay forma de cogerlo Así que, bueno, pues se van a quedar ahí, chicos No sé vosotros Pero yo voy a dejarlos ahí No sé yo ¿Puedo? No sé si No sé yo No sé No sé No sé Vale, venga Pues Atravesamos este conducto lleno de mierda Y a los túneles Bueno, a ver Ni se os ocurra ahora Ir hacia el norte, chicos Ir hacia atrás, vale Vamos a intentar Digamos Llegar a un sitio que está cortado Vamos a ver Por aquí Hacia atrás todo el rato, venga Aunque pasemos las mismas pantallas Tú una y otra vez Como tontos A ver Barret, ¿qué haces, hijo? ¿Qué haces aquí? Vale, ¿qué cojones haces, tío? ¿Matando moscas o qué coño haces? Este Barret, ¿cómo se aburre, tío? ¿Cómo le gusta tocar los narices? Joder Te aburres mucho, tío Cómprate un amigo o algo No, 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 no No, no Gracias por ver el video. A ver, lo siento, bichejos, tengo prisa, vamos. El tiempo apremia, vamos. Me quiero combates, tío, que manía con los combates, joder. Vale, cofrecito. Cofrecito, cofrecito con fuente de potencia, vale. Muy bien. Ala, tío, ¿qué cojones ha pasado aquí mucho? Llamar a un fontanero, por Dios. Esto se va a inundar, tío. Vamos a tener aquí que pasar con barca, tío. Joder. ¿Qué me ha hecho a Cloud, tío? Me lo has puesto en cámara lenta. ¿Qué cojones? Eh, Cloud, ¿qué pasa, tío? ¿Qué cojones estás en cámara lenta? Llega a Zid. Ostias. Venga ahí, vamos. Recupera la posición. Vale, vamos de aquí. Nos estamos poniendo encharcados, tío. Perdido de agua. Hostia puta. Vale, otro cofrecón. A ver, ¿qué es esto? Fuente guardia. Aquí está Red. ¿Y cómo ha llegado aquí, tío? A ver, Red, explícamelo. Lo intuyo. El cañón no está por aquí. Anda, pues venga. Busca, busca. 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 Vamos. A ver, ¿cuántas pantallas tiene esto, tío? Me estoy ya mareando y todo ya. Hostia puta. Vamos a ver. Dos cofres. Uno por aquí. Con fuente espíritu. Parece que estos cofres son solamente fuentes. De todos los tipos. Bueno. Putos combates, tío. Ni que fuera comisión con los combates, joder. Eh, no estaría mal que no, joder. Por cada combate. Que no esté en pasta, por lo menos. Vamos. Bueno. A ver, ¿llegamos o no llegamos? Llegamos. Vale. Tenemos aquí un punto guardado. Y un limón. Una materia. Bueno. Vamos a ver. Materia. Elemento W. Vale. Cogerla, chicos. Que va a ser súper, súper interesante. Vamos a ver. Vamos a equiparla con mismamente. Vamos a ver. Aquí le toca. A ver. ¿Quién tiene el comando de robar? Yuffie, ¿verdad? Pues no. Nadie la tiene puesta. Hostia puta. Pues vamos a ponerla. Vamos a ponerla con Zid. Venga. Vale. Bueno. Y ahora a Cloud le equipamos elemento W. Espera. A Yuffie. Mejor Yuffie. A ver. Sí. Vale. Vamos a ver. Bueno. ¿Dónde estás? Que yo te vea. Aquí. Vale. Usa dos elementos a la vez. Bueno. Nivel maestro. Requiere, vamos. Un porrón. Una bestialidad, tío. 250.000 para maestro. Para duplicarla. Vale. Pues la equipamos. Bueno. Entonces. Vamos ahora a combatir. Y en el siguiente combate. Joder. Antes hablo. Antes sale. Vamos a empezar a duplicar objetos. Chicos. ¿Cómo se hace esto? Muy simple. Vamos a ver. Que ya. Vamos aquí a explicar cómo se duplican estos objetos con esta materia. Vamos a ver. Veamos. Vamos a utilizar, por ejemplo, un objeto de recuperación de EPM. Como es este. Aether Turbo. Vemos que hay 7. Vale. Si pulsamos. Vamos. Si seleccionamos uno. Vemos que se puede usar otro. Vale. Pero. Si seleccionamos el mismo. Y ahora. En lugar de usarlo. Cancelamos. Anda. ¿Qué ha pasado? Ha subido, tío. Fijaros. Fijaros cómo sube. Mola, ¿verdad? 21, 22, 23, 24, 25, bla, 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 bla. Así podemos hacerlo con todos, chicos. Vale. El truco es bastante sencillo, ¿verdad? Pues. Si os ha parecido sencillo. Esperad a ver cómo es el truco de duplicar las armas. Duplicar las armas y duplicar los objetos no utilizables. En los combates. Que se puede. Vale. A simple vista. Bueno. Para duplicar objetos. Pues. Los objetos tienen que ser. Digamos. Utilizables. En los combates. Pero. Hay otro truco. Para. Digamos. Duplicar. Vale. Tope 99. Para duplicar. Por ejemplo. Las fuentes. Fuente potencia. Fuente espíritu. Las armas. Los límites. Aunque esto es un poco más complicado. Pero. En fin. Digamos. Todos los objetos se pueden duplicar. Vale. Ya lo explicaré. Esto. Bueno. Es una aplicación breve. Simplemente para poder duplicar todo tipo de objetos. Vale. Así que. De hecho. Espérate. Vamos a. A chetar un poco el inventario. Vamos a ver. Vamos a duplicar los Megalexides. Por ejemplo. Venga. Esta materia es la hostia. Tío. Es. Vamos. Es mortal. Vale. No sé ni qué duplicar. Tío. Vamos a ver. ¿Dónde está esto? Megalexides. Vale. Una punta rápido. Para duplicar objetos. Se tienen que tener como mínimo dos. Vale. Si tenemos uno. No vale. Porque al usar uno. Pues se gasta. Vale. Desaparece el inventario. Ya. Pues no se puede. Digamos. Usar dos veces. Así que. Venga. A duplicar se ha dicho. Vamos allá. Vamos. 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 Como sube. Vamos. Como sube. Tío. Vamos. Como mola. Tío. Hostia puta. Vale. Se finir. Llegamos al tope. Muy bien. Perfecto. Bueno. Pues ya prácticamente los objetos de curación como las pocines y demás no me van a hacer falta. Vale. Con los Megalexides pues nos curamos en todos los combates. Entre combate y combate y listo. Y ya está. Bueno. ¿Qué os ha parecido? Mola. ¿Verdad? Pues. Sinceramente. Para mí esta materia. No sé. Yo me alegro bastante de que le hayan puesto casi el final del juego. Vamos. Casi el final del disco 2. Porque imaginaros si esta materia se pudiese conseguir antes. Al principio de juego. Por ejemplo. Con pasas tempranas. Pues el caos que se podía montar. Vamos. Es facilísimo. Como el juego se podía hacer. Vamos. De la forma más fácil. Si es posible. ¿No? De hecho ya prácticamente pues. El juego va a estar sencillo con esto. Porque ya veis. Duplicar. Cualquier tipo de objeto. Pues. No sé. En cierto modo. Pierde hasta la gracia. ¿No? Mirándolo. En cierto modo. Pero bueno. Es un truco. Y como tal. Pues vamos a aprovecharnos hasta. Hasta lo que podamos. Si no me equivoco. Este truco está corregido. En la versión de PC. Ya sabéis. Estamos jugando en versión oficial. De. De play. Play 1. Pero. En la versión de PC. Creo que este. Este bug. O este fallo. Está corregido. No se pueden duplicar objetos. Y yo por una parte. No sé. Me alegro. Pero. Porque este fallo. Es un gran fallo. Que vamos. Nos facilita bastante. Pero bastante las cosas. ¿No? A mi forma de ver. Pero bueno. A ver tío. Que manía. ¿Por qué me pones en cámara lenta? Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Te mola cómo corro en cámara lenta? ¿O cómo? Venga. Fuera. Vale. A ver. Vamos a ver. Vale. Sigamos. Por el norte. Vamos a ver. 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 En cuanto veamos las escaleras. Por las que hemos tenido antes. En lugar de seguir chicos. Intentar. Bueno. Digamos. Preparar un poco el equipo. Ah vale. Mira. Aquí están las escaleras. Vale. Vale. Antes hablo. Antes aparecemos. Bueno. Vamos a ver. Importante. Si no queréis aquí perder la oportunidad de duplicar este. Este maravilloso. Objeto. Objeto. El cesador. Pues intentar poner cinta. Cinta. Y. Robar. Robar. Robar está puesto con. A ver. ¿Con quién está puesto robar? Vale. Con Zid. Perfecto. Y ahora con otro personaje. Vamos a meter. Estaba puesto con. En este caso. Vale. Yufi. Pues el evento W. Vale. Gracias a esto. Pues vamos a poder. Digamos. Robar objetos. Y a su vez. Duplicarlos. Vale. Así que. Vamos a ello. Vamos a ver. Cinta. Intentar llevarla. En este combate. Vale. Que va a hacer mucha falta. Seguramente. Porque estos tipos causan. Bueno. Bastantes estados. Alterados. Así que con cinta. Los prevenís. Muy bien. ¿Qué más? Cesadores. Equipados todos. Los que tengáis. Vale. No dejéis ninguno libre. Porque si no. Este objeto ya no se puede. Digamos. Duplicar. Vale. Vamos a ver. Lo que sí podemos hacer. Es. Duplicar también. El anillo fuerte. Que es este. Vale. Vamos a equiparlo. Venga. Aunque me da miedo. Porque Cid ahora está. Bastante desprotegido. De estados alterados. Aunque. A ver. A ver. Porque tenemos un objeto maravilloso. Super ultra larga importante. Que era para. Defendernos de cualquier estado. Que era la vacuna. ¿No? Pero no sé si está. Aquí o no está aquí. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Vacuna. 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 Ah sí. Aquí está. Tenemos una solo. Bueno. Pues sí. Va porque. O bien usarla. O bien dejarla. Para más adelante. Bueno. Ya veremos. Vamos. Vale. A ver. Pero espera. Un momento. Vamos a hacerlo mejor. Vamos a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Chicos. Vamos a hacerlo bien. Vamos a meter el anillo fuerte. Equipado en otro personaje del cual. ¿Por qué? Bueno. Pues. Porque si dejamos este anillo suelto. En el inventario. Sin equipar. En el combate que vamos a tener. Se puede robar otro. Pero no se puede duplicar. Si queremos duplicarlo. Pues tenemos que. Vamos. Ese objeto no tiene que estar en el inventario. Vale. Sin equipar. Si está equipado no pasa nada. Pero si está. Sin equipar. Digamos. Pues ya no se puede duplicar. Vale. Así que. Es un poco. Digamos. Complejo de entender. Al principio. Esto de. Duplicar objetos robados. O morfeados. Pero. Con práctica. Pues. Se coge fácil. Vamos a ver. Vamos a dejarlo puesto. Con barres. Mimamente. Venga. A ver. Anillo fuerte. Vale. Venga. Equipado queda. Vamos a guardar. Ya que estamos. Y ahora sí. Para adelante. Venga. A ver. Claude. ¿Por qué sales de culo tío? Vamos a ver. ¿Qué cojones? Bueno. A ver. Nos asaltan. ¿Quién serán? Anda. Otra de vosotros. Qué pesados tío. Los turcos. ¿Qué venís? ¿De excursión? A verme o cómo. Ah. Sí. Pues venga. A intentarlo. A ver si podéis. Venga. Que sí. Vamos. Menos chachara y más acción. ¿Pero qué haces? Vamos. Pues venga. De acuerdo. Acabemos con esto. Venga. Vale. Pues venga. Al ataque. Vamos a empezar echando en guardia. Vamos a ver. Venga. Con Ziff. Vamos a. Que no me fío. Vamos a intentar. Bueno. Protegerle de estados alterados. Vale. Que no tiene cinta. Y me da. Que seguramente nos va. A traer problemas. Vamos a utilizar una vacuna. Vale. Muy bien. Bueno. Pues pasamos a robar chicos. Vamos a ver. Hay que ser un poco rápidos. Vale. Para intentar duplicar objetos que se roben. Vamos a ver. Lo primero. Hay que mirar sí o sí. En el inventario. Antes de robar. Pues. Localizar un objeto. Que solamente esté en una única unidad. Vale. Como es el caso del Ether. W6. Simplemente localizarlo. Y ahora. Al robar. Espera. Ahora. Vale. Lo usamos. El Ether en este caso. Vemos que se gaste. Y se queda en la posición vacía. Vale. Pues. Ahora. Si el robo no falla. Vemos que se roba el objeto. Y se añade. Pues a la misma posición. Que se ha usado el objeto anterior. Vale. Con lo cual. Este es el truco. Se supone que el objeto. Ahora que se puede duplicar. Es el anillo fuerte. Vale. Debería ser el Ether. Pero. Como no está. Está este en su lugar. Está. Digamos. Sustituido. Pues. Como veis. El que se duplica. Es el anillo fuerte. Vale. Así que. Ahora simplemente. Pues. Aceptamos y cancelamos todo el rato. Hasta que. Bueno. Pues. Podamos llegar al tope. ¿No? Aunque es tontería. Porque con. Más o menos con 10 anillos. Pues. Es suficiente. ¿No? Pero bueno. En mi caso. Pues voy a llegar al tope. Y ya está. Voy a aprovechar lo más que pueda. Vale. Ya veis. Mola verdad. 99 anillos fuertes. Muy bien. Siguiente objeto. Vamos a ver. La poción X. Vale. Vamos allá. ¿Cuál robamos? A ver. A ver. ¿Qué le quitas? Aro de Minerva. Vale. Pues venga. Igual que antes. Si veis que el robot falla. Pues seguramente ese objeto lo perdéis. Vale. Es decir. No lo perdéis. Pero si perdéis la posibilidad de duplicarlo. Vale. El robot tiene que salir sí o sí bien. Para que se pueda duplicar. Chicos. Si no pues. Se roba. Pero no se puede duplicar. Vale. Muy bien. Último objeto. Vamos a ver. Vamos a por ejemplo gastar. ¿Cuál podemos gastar? Este. Mano fantasma. O a ver. No. Otro. A ver. Las pociones por ejemplo. Venga. Vamos a ver. Vale. Nos queda una. Perfecto. A por este. Ruda. Muy bien. Vale. Cesador. Por venga. Vale. Ala. Ya está listo. Chicos. Nuestros objetos. Multiplicados. Como veis. Mola. La verdad. Mola bastante. Sí. Bueno. Pues venga. A por ellos ahora. Muy bien. Lleva. Ysgo. Faires. ions. Ysgo. Tain. Ysgo. Ysgo. Xá. Ysgo. Tain. Ysgo. Vale, Zid, ¿qué me has hecho, tío? ¿Me has matado a Zid? Joder. Venga, vamos a resucitarlo y ya curamos al grupo entero. Vamos allá. Vamos, cero. Vale. Venga, cuatro veces seguidas. Venga, cuatro veces seguidas. Venga, cuatro veces seguidas. Venga, cuatro veces seguidas. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Morid ya, hombre! ¡De una vez! ¡Joder! ¡Desespera un poco, la verdad! ¡Cuatro invocaciones seguidas! ¡Joder! Pero bueno, confiemos en que esto baste para matarlos a los tres de golpe y se pueda recibir experiencia Experiencia Aquiles y AP, como siempre ¡Gracias! No me la puedo creer, tío ¿Pero cuánto duráis? Vamos a ver, chiquillos ¡Joder, tío! ¡Pero sí que aguantáis! ¡Tenéis más vidas con gatos, tía puta! ¡Pero sí que aguantáis! A ver Bueno, ya está ¡Venga! ¡Hala! ¡Hacer puñetas! ¿Os ha gustado, verdad? ¡Hala! ¡Adiós, muy buenas! Vale Experiencia AP y Giles Muy bien Bueno Pues hala, a seguir Pero si no, antes vamos a equipar los cesadores Que tenemos un montón ahora Vale, ha venido fuerte igual Tenemos también el tope, el máximo Perfecto Bueno Bueno Pues nada, a seguir Vamos a curar Y a seguir, chicos Bueno, pues nada ¿Y a algún motivo? Esperamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, a ver, tenemos aquí dos entradas ¿La izquierda o la derecha? Vamos por la izquierda Porque, si no me equivoco, es todo acceso al edificio sin entrar Ah, no, espera, no, no, vale, vale Por la derecha, es por la derecha Por la izquierda es... Es por donde se sigue, en teoría, vale, pero Por la derecha, pues, se llega al edificio sin entrar, si no me equivoco, vale Es importante que lleguemos aquí la segunda vez Porque si pasamos de largo, pues Nos perdemos la posibilidad de coger todo lo que hay allí, ¿no? En el edificio sin entrar, así que Allá vamos ¡Gracias! 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 Vale, a ver Tifa, ¿qué haces? ¿Qué pasa? Te estás mojando, tía No sé si lo sabes No sé si lo sabes Vamos a ver por dónde es Más caminos Por la izquierda A ver Sí Por aquí es No hay salida, pero Si entramos por aquí Por este agujero Digamos, si no me equivoco Vamos al edificio sin ra Por segunda vez Sí, aquí veis Vale Pues nada Entramos y Esta zona, pues, la exploraremos En el siguiente capítulo Chicos, vamos a guardar En el punto de Guardado Que está aquí Nada más entrar Y nada Espero que, pues, el capítulo Os esté sirviendo de ayuda Chicos A ver, ¿qué haces? ¿Por qué entras aquí, tío? Sin permiso Que te van a regañar, tío Bueno Pues nada Fin del episodio, chicos Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Espero que el truco Que os he mostrado antes Para duplicar objetos Pues os sirva Vale, de más Vamos, de más adelante Y nada Próxima, chicos